José Peñasuazo, Miguel Brau se dijo, pero como estaban anarquizándolo, no se lo escuchó Vicente García, Daniel Santa Cruz o Kobe Quintana Daniel Santa Cruz, José Peñasuazo Yo voto ahí por Miguel Brau No, por Kobe Quintana Me quedo con Peñasuazo Yo me quedo con Peñasuazo también Bachata del año, este es un renglón muy competitivo Muy esperado también No soy tu marido, el chaval de la bachata, autor el chaval Que no cabe ahí ¿Quién pudo ser? Anthony Santos, autor Anthony Santos Esto se llama amor, Elvis Martínez, autor Miguel Brau Amorcito Enfermito, Héctor Acosta, autor Romeo Santos Lejos de tu vida, Frank Reyes, autor Frank Reyes Esa es la bachata Me quedo con Frank Reyes Amorcito Enfermito A mí me gusta Amorcito Enfermito de Héctor Y creo que sí, que está muy bien bueno No, porque hay que ser objetivo, mira Amorcito Enfermito es del Torito Y el Torito tuvo una fiesta conmigo en Bocamari Pero eso no tiene que ver, eso no tiene que ver Oye, oye El tipo es una estrella El tipo es una estrella Amorcito Enfermito es el tema Como amorcito Enfermito no hubo una bachata en el 2016 Que todavía, todavía está sonando a mí La composición de Romeo Santos Me voy con Frank Reyes Amorcito Enfermito sonó en enero La de Frank Reyes, lejos de ti, tiene un año sonó Tiene un año sonó, seguramente No, 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 en enero no No, no, en enero no En enero no Ese tema viene ocupando posiciones en Billboard Es verdad Y Frank Reyes está en el año pasado Me quedo con Frank Reyes Señores, los bachateros Como el Torito ninguno Los bachateros están muy internacionalizados todos Estamos hablando de la bachata de la... Me quedo con Frank Reyes Artista y agrupación popular destacado en el extranjero Juan Luis Guerra Romeo Santos Prince Royce y Héctor Acosta Romeo Santos Por supuesto ¿Qué renglado es? Merenguero del año Merengue del año Luz Verde, Peña Suazo Tú me tienes mal, Eddie Herrera Salí de ti, Miriam Cruz Para nosotros dos, Gabriel Los hombres de edad, hermanos Rosario Los hombres de edad Los hombres de edad Los hombres de edad Bueno, ahí sí la pegamos Salsero del año Chiquito Timbán Chiquito Sarante No, no siga, Chiquito Alemato Revolución Salsera O Jamford ¿Qué hace? Demasiado fuerte Chiquito Timbán Hay que ser objetivos Son amigos míos y vinieron aquí ¿Y el ganador es? Chiquito Timbán Chiquito Timbán Chiquito Timbán Exacto Y va bajando así Música religiosa y contemporánea Espérate tú, aguanta Sigue, tío Ainly Piantini Angie Piantini Angie Piantini Christopher Henry Joan Paulino Barak Y Marco Yaroide Ahí está competitivo Muy competitivo Y Marco Yaroide es estrella Yaroide está fuera de la liga No Está fuera de la liga Carlos Sánchez en política Tú has visto una gente con más aceite Que tercero Ey, escucha esto Espérate Pa' morir de risa Juan Carlos Pichardo Y Carlos Sánchez Productor Rancés Peralta Me quedo con Pa' morir de risa Ese, ese, ese Ese Claro que sí Ese ¿Y tú? A morir de risa A morir de risa Yo igual también Ese Ese Rancés Peralta me ayudó Que el concierto No, no, no Pero si se hace Rancés Pero venga Tú estás peor que otro año Frank Reyes Raulín Rodríguez Anthony Santos El Chaval Y Elvis Martínez Uno Primero el Chaval No cabía ahí El Bachatero del Año Pero por qué Pero por qué hay que disminuir al otro ¿Por qué? Yo me quedo No, no, no Yo me quedo El Bachatero del Año Frank Reyes Yo me quedo No, pero es Frank Reyes Sin dudas Con Elvis Martínez Yo creo que Elvis Martínez El Camarón Y con Pueblano Yo me quedo con Frank Reyes Es medio aceitoso Pero hace Y en Europa Elvis Martínez Se mantuvo todo el tiempo En Europa Toda la vida Daniel Santa Cruz Merengue y sentimiento Héctor Acosta Al amar Vicente García Llenarte de besos Frank Reyes Devuélveme mi libertad Frank Reyes Merengue y sentimiento De Héctor Acosta Se pegaron cinco temas Héctor Acosta En caso de que quiera aceptar Volver a Boca Marina No, no, no Iván Oye Devuélveme mi libertad De Frank Reyes De ese álbum Se pegaron cinco cortes Entonces Vámonos entonces Con Héctor Acosta Con la agrupación urbana Ahí está pegado Entre Frank Reyes Y Héctor Acosta Está pegado Don Miguelo Don Miguelo Don Miguelo Shadow Blow Y Marby Eso de Mozart Eso de Mozart Yo me voy con Shadow Blow Y tú O sea, la par está fuera de Liga Cuando yo hablé en contra de él Fue de los seguidores Y no hay vaina más aceitosa Lo llamamos para que viniera el bien Hoy, ¿verdad? Sí ¿Cómo se llama el manager? Carlos Bautista ¿Qué pasó? Carlos Bautista Le queda poco tiempo con Mozart Porque no lo está manejando bien Pero No es bueno Mozart está por encima del manager Claro que sí Shadow Blow Pero tiene que tener gente con criterio ahí Sí, claro Shadow Blow Mira, hay un muchacho Iván Watson Brazován Hay un muchacho Pavel Núñez Yo no he votado Diomar y la Mala Manny Cruz Kobe Quintana Cantante solista ¿Qué? Watson Yo me voy con Watson ¿Cómo es? Con Watson Brazován ¿Debajo te quedas? No, con Pavel 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 Núñez Yo me voy con Pavel también Pavel, demasiado Con cierto del año Haceando en una noche de verano El invento de Kobe Quintana Gala de la canción Dominicana Con varios artistas Más de mí Samuel González Llénate de besos con Fran Ceara Ninguno me gusta ¿Quién es ninguno en el grupo? ¿Quién es ninguno en el grupo? A mí no me gustan tampoco Lo dejamos de cierto Sí, eso Yo tengo derecho a no votar Exacto Hay renglones Que yo no voto Porque no están Ninguno No votamos Entonces no voto Tengo mi derecho Espectáculo del año Ni vendo mi cero The New York Band en vivo Ilegales Y baile de las grandes ligas ¿Quién armó el de New York Band? ¿Quién fue? 20 años de Aljadans Fran Ce Es el que va a ganar Sí Me voy con New York Band Me voy con New York Band Me voy con New York Band A lo de San Juan Llega a las 2 de la tarde Llega a Santiago Llega a Santiago Aquí ven, aquí ven New York Band Seguimos Colaboración del año Gabriel y Mark B Jan Forial les mato Eso no hace nada ahí Sexapil y Rula Cantante Y Papi Sanchi Proyecto 1 Falta Miriam Cruz Fernando Villalona Miriam Cruz Sí Fernando Villalona y Miriam Cruz Mencionan entonces Que ese es el ganador El ganador es Fernando Villalona y Miriam Cruz Van a ciegas Mira Para mí que Dios me lo le hace Las relaciones públicas Fernando Villalona Nada personal Nada personal No lo sabía Uno tiene su picoteo Según Santiago Las encuestas A Heli Martínez Aquí los que habla Aquí ganó Gran Reyes Estoy hablando Mira lo que dije Iván Iván Oye Di Di Según Santiago Oye Bachatero del año Elvis Martínez Yo tengo 26 años Como un bravo Este es amigo de Carlos Y amigo mío también Pero no No, no, no Señores Pero no sea usted Parcializado No sea usted Parcializado Ustedes no saben de eso El experto Usted Mira Yo pienso que Felucho Metió la pata ¿Qué pasó? El show sale para todos Yo pienso que Felucho Metió la pata Hablando de parátula Pero amiga Por amor de Dios Es que el show del mediodía Sale también para Felucho Gracias